Alma, ¿por qué la extrañas tanto, tanto, que más ya no se puede? Llora, si aún te queda llanto, llora, si aún sabes llorar, alma. La tienes que olvidar, tú que sentiste en sus brazos, ternuras de niño. Y realizaste el amor en entrega total. Has de aprender a olvidar tu más grande cariño. Y recordar que hay espinas en todo rosal. Si en otros brazos ardientes encuentras olvido. Almas, si a ti te engañaron, aprende a olvidar. Almas, tú que sentiste en sus brazos, ternuras de niño. Y realizaste el amor en entrega total. Alma, ¿por qué la extrañas tanto, tanto, que más ya no se puede? Llora, si aún te queda llanto. Llora, si aún sabes llorar, alma. La tienes que olvidar.